Romper el techo de cristal para acceder a los puestos de mayor responsabilidad es una tarea titánica que requiere el apoyo de todo el sistema social y económico del país. Así lo cree la rectora de la Universidad Italiana de la Sapienza, Antonella Polimeni, que está también convencida de que una vez que se dé el paso el liderazgo femenino será imparable. Polimeni elegida para el cargo en noviembre pasado en primera vuelta y con los votos del 60,7% de la comunidad académica es una excepción en Italia por ser una de las cinco mujeres que se encuentra al frente de una universidad frente a 79 rectores hombres. Es la primera mujer rectora en los 700 años de la historia de la Sapienza que cuenta con más de 115.000 estudiantes y 10.000 trabajadores entre docentes y administrativos. Aunque las profesoras universitarias asociadas han pasado del 30 al 50% del total entre 2018 y 2020, el desequilibrio permanece entre las catedráticas que son sólo el 30% frente a un 70% de hombres.